Bueno, sí, estamos los días miércoles a partir de las 6 de la tarde. Bueno, tenemos diferentes grupos porque hay nenas chiquititas, medianas y más grandes. Grupo de adultos también, tanto varones como mujeres. Así que estamos, bueno, los días miércoles, pero obviamente representando al Club Central San Carlos en la rural, en un salón que hay acá en la rural, que el club nos cedió para poder dar la disciplina. Bueno, cuéntanos cuáles son las expectativas para este año. Hace muy poco que comenzó esta disciplina en el club y, bueno, de a poquito calculo que los chicos se van acercando. Bueno, la idea para este año es realizar un encuentro próximamente. Todavía no está bien la fecha, pero apenas la sepamos se las vamos a comunicar. Y después empezar a practicar para el festival de fin de año, como el año pasado, para hacer el cierre del año. ¿Van a ir también como invitadas a otros encuentros? ¿También esa es la idea? Sí, el año pasado ya algunas invitaciones estuvimos cumpliendo. Las chicas fueron parte del plantel a Hesler y también a San Carlos Norte. Así que, bueno, vamos a ver, porque como el año recién empieza, seguramente todos los clubes se están organizando. Pero, bueno, si nos invitan, seguramente, mientras podamos, vamos a asistir. Así que, bueno, el plantel del año pasado está completo. Volvieron todos los patinadores. Así que, bueno, todos los que quieran pueden averiguar o en el club, en la Secretaría del Club, o acercarse acá a la Rural, que estamos los días miércoles a partir de las 6 de la tarde y hasta las 10 de la noche. ¿Querés reiterar a partir de qué edades pueden ya sumarse a la disciplina? A partir de los dos años ingresarían al grupo de las chiquitas y hasta la edad que deseen realizar la disciplina, porque hay un grupo de adultos. Gracias.